Esta noche conocí aquella dama que me tiene loco Con la valentía voy hacia donde ella está Y yo le digo lo siguiente Mami Tengo que tener cerca mío para gozar de este merengue fino Pero todos se van de parada, con un ferofino no debida dar Gente mami, esta la lumba, esta noche como ninguna Con todo que me da, no fuimos en una, en una Y empezamos en la una Ya no me faltan para decirte lo que me encantas Cantas tantas bonitas canciones Que en mi corazón vuelven nobles Merengues dedicado, con un mensaje bien lavado Pues a mi te estás locao Que te tomamos Que mambo del amor Ya tú sabes Mami, que bonito te ves Me puso algo Sí, aquella noche estaba caminando yo mi coche De pronto ella me miró con los ojos Baby, yo sin alguna yo me enamoré Y en mi carro yo me bajé Y entonces era donde ella me esperaba Y me dijo Papi, cuida de mis palas Pasa Yo no me importa avisaba Me brindas que hay en marma Sin duda yo me avergonzé Y ella me dijo Papi, no tienes que temer Ay, mamita linda Yo todo guapo Y tú tan solita Y así empezó esta historia de amor Yo todo un loco Y ella me prendió Mi corazón se prendió Mi emoción se prendió Mi ilusión se prendió Es porque yo prendió toda esta fiesta Que lo demás recuerdo la maleta Porque a fin de cuentas Vallarnos cuenta y estando contigo Mi vida se alegra Mi vida se alegra Y ahora pues Me chica, vida Échate pa' acá Esta noche Conocí a Villa Tama Que me trae el loco Me trae el loco, ve Con la valentía Voy hacia donde ella está Me parió y le digo lo siguiente A mí, a mí, a mí Quiero tener cerca mío Para gozar este merengue fino Mientras que los dos se van de barra Con flow y no nos debiera La gente, mami, ya empieza la rumba Y estas noches como ninguna Lo mismo que de todos fuimos en una En una Y empezamos la una Y empezamos la una Y empezamos la una Y empezamos la una En una Y empezamos la una Que se aprendió Mi corazón se aprendió Mi emoción se aprendió Mi ilusión se aprendió Que se aprendió Toda esta fiesta Que los demás recobran la maleta Porque al fin de cuentas Bailar no cuesta Y estando contigo Mi vida se alegra Ay Dios mío, Dios mío, ey, mi vida se alegra, en este momento, traigo fuego, 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 fuego. Zumba. Mi vida se alegra, mi vida se alegra, mi vida se alegra, estoy entrando contigo, mi vida se alegra. Ay Dios mío, mira que ha dicho, es una grosería. Oye, pero está todo muy bueno Digo, me estoy volviendo loco Presta dedos, que tengo sexo Se prendió, mi corazón se prendió Mi emoción se prendió Mi ilusión se prendió Se prendió toda esta fiesta Que no me marco a la paleta Porque fin de cuentas bailando puente Y estando contigo Mi vida se alegra Mi vida se alegra Mi vida se alegra Tú lo dices, pa Mi vida se alegra Yo no hago eso Yo no hago eso